Somos los alumnos de Segundo de Archerato. Queremos deciros que a pesar de esta situación seguid siguiendo hacia adelante. Este año debido a esta situación pues no podemos ir a veros, pero seguid en nuestro corazón como todos los años. Os queremos. Este año no hemos podido ir a veros, pero queremos mandaros este vídeo para que os hagáis un poquito más felices y sepáis que no estáis solos. Os queremos mucho. Feliz Navidad. Desde el Colonia os mandamos un fuerte abrazo y besos. Pronto os visitaremos. Feliz Navidad. ¡Gracias! Porque le daba coraje, San José como el cachón. Patricot su correga de la vida en la baba, San José del día, San José del día, San José del día, San José del día. Agua le traía, Agua le traía, Agua le traía. Agua le traía, Bahía le traía, Agua y Chabapa. Madroño al niño no le demos más, que con los madroños se fue en golázal. Y el Siterón, los hídeo, son fíjate, la madre de Dios. Los gitanos son de bronce Y los payos los alatar Y el chave a desportar Mejor que el oro y la plata La vieja es la baba La once de un día La vieja es la baba ¡Feliz Navidad! Luis, Ricardo, Elcana, Francisco y Francisca Trini, Carmen, Ramón, Bustodio, Inma Rafi, Carmen, Jarinú, Lola y José Juan, Curro, Manuel, Inma, Manuel Marto, Pablo, Ángeles, Carmen, Patro, Pirá Bartolomé, Antonio, Desiderio, Pilar, Manuela, Domi, Pepa y Cándida ¡Beso! 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 ¡Suscríbete al canal!